En mi condición de Comandante General de las Fuerzas Militares, quiero presentar un respetuoso y afectuoso saludo a los hombres y mujeres que han hecho parte del Comando General de las Fuerzas Militares a lo largo de estos 70 años de historia. Quienes nos antecedieron se convirtieron en los pilares y bastiones fundamentales sobre los cuales se erigió la institución que hoy conocemos. Desde el año 1951, cuando se creó el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, este tenía un fin determinante, direccionar la estrategia militar del Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. El primer comandante de las Fuerzas Militares fue mi General Gustavo Rojas Pinilla, quien asumió este cargo en el año 1951 y tuvo el gran reto de liderar las tropas que combatieron victoriosas en la Guerra de Corea. Posteriormente, en 1953, y ante el surgimiento de una amenaza no convencional, se empuñan nuevamente las armas de la República para defender a la nación de las guerrillas de los llanos orientales que finalmente se desmovilizaron. Luego, en las décadas de los años 60 y 70, con la implementación del Plan Lazo, bajo la mentoría de mi General Alberto Ruiz Novoa, se fortaleció el vínculo con la población civil a través de la realización de acciones cívico-militares que llevaban salud, progreso y desarrollo a las comunidades más vulnerables del país. En los años 80, ante el auge de los carteles del narcotráfico y el recrudecimiento del terrorismo, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional unieron a esfuerzos para neutralizar y someter a la justicia a quien para ese momento eran los grandes capos del narcotráfico. En la década de los 90, con la evolución de la amenaza, el narcotráfico y el terrorismo, se fortalecieron las capacidades de cada una de las Fuerzas para lograr darle profundidad y velocidad a la maniobra, logrando llevar a varios grupos armados a la firma de Acuerdos de Paz. Con el propósito de enfrentar los nuevos retos de una amenaza cambiante, desde el año 2000, el Comando General ha liderado procesos de transformación innovadores, logrando resultados operacionales destacados con unos efectos estratégicos muy importantes, con la creación de nuevas unidades, entre ellas cuatro comandos conjuntos, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, el Comando Estratégico de Transición y el Comando Conjunto Operaciones Especiales, unidad de élite que ha forjado en letras doradas el nombre de unas Fuerzas Militares exitosas, generando ese punto de inflexión en las estructuras de mando y control de los grupos armados organizados narcotraficantes y terroristas. El direccionamiento a través de operaciones conjuntas, coordinadas, interinstitucionales y multilaterales, ha contribuido al alcance de objetivos que han posicionado a las Fuerzas Militares como un referente de las instituciones con mayor favorabilidad entre los colombianos, con acciones tan importantes como las neutralizaciones de los principales cabecillas de las desmovilizadas FARC, el rescate de gran número de secuestrados en poder de estas organizaciones terroristas mediante el desarrollo de operaciones estratégicas de alto impacto, y más recientemente la neutralización de narcotraterroristas responsables de reclutamiento de menores, daños al medio ambiente y asesinato de líderes sociales. Las Fuerzas Militares mantendrán todas sus capacidades operacionales para continuar combatiendo con contundencia los símbolos del mal, el narcotráfico y los factores de inestabilidad que tanto daño le han hecho al país. Hoy, cuando la nación enfrenta momentos difíciles generados por la pandemia COVID-19 y los desastres causados por el huracán Iota, bajo el liderazgo del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, y los lineamientos del señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Diego Morano, los hombres y mujeres de tierra, mar, aire y río contribuyen sin tregua y con todas sus capacidades al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y su seguridad. Las Fuerzas Militares seguirán siendo instituciones íntegras con hombres y mujeres entrenados, capacitados y actualizados, fortalecidas en el trabajo conjunto coordinado interinstitucional y multilateral, con unidades modernas, en equipos y tecnología, preparadas con capacidad disuasiva, interoperables y exitosas en más de un escenario de forma simultánea para desarrollar operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional y con un firme propósito de nación. Colombia es responsable en el uso de la fuerza y de sus capacidades militares. Apreciados integrantes de las Fuerzas Militares, estos 70 años de existencia del Comando General son solo una muestra de los resultados que se pueden alcanzar cuando se trabaja de manera conjunta, coordinada e interinstitucional, buscando una adecuada articulación de capacidades bajo un solo objetivo, servir a la patria. Gracias a soldados de tierra, mar, aire y río y a todos quienes hacen parte del Comando General de las Fuerzas Militares por su entrega y sacrificio. Seremos siempre unos convencidos de que la victoria es de todos. Nos vemos en la victoria.